Con el propósito de apoyar a las pymes afectadas tras estallidos sociales que se lanzó el programa Reactivate con Cercotec, el cual ayuda a los emprendedores a que tengan ventas menores a las 10 unidades tributarias de fomento anuales y que hayan visto disminuidas sus ventas tras el 18 de octubre. Plan que finalizó hoy 31 de enero y se espera que los resultados de las postulaciones estén la última semana de febrero para concretar los planes de negocio en marzo. Los interesados mediante este beneficio pudieron optar a un financiamiento entre 3 y 8 millones, monto con el cual podrán financiar capital de trabajo, sueldos, materias primas, arriendo y mercaderías, además de inversiones en activos fijos por un máximo de 30%. Hasta el momento llevamos más de 600 postulaciones, nosotros creemos que vamos a andar cercana a quizás las 800 o 900 postulaciones en la región, son una de las regiones que la está llevando a nivel nacional en postulación y sobre todo si es que nos comparamos con el porcentaje de población y de pymes que hay en la región, así que estamos muy contentos con la tremenda difusión que hemos hecho, con la buena recepción que hemos tenido de parte de los medios, de las pymes, de los gremios, de las cámaras de comercio, así que yo creo que vamos a lograr un buen número de postulantes y por tanto es muy probable que logremos también un buen número de beneficiarios.